Música Hoy ha venido a contarnos un cuento, la mamá de un niño que se llama... Manuel Luis Vamos a estar muy calladitos, ¿vale? Bueno, buenos días Yo voy a contar el cuento de Hansel y Gretel, ¿lo conocéis? Sí Yo lo conozco, lo iba a contar a mi madre también Ay, buena por Dios Después lo cuenta tu madre otra vez Desde la casita de chocolate Eran dos niños que vivían con su papá A ver En una casita en el campo Y al lado de la casita había un bosque muy grande, muy grande Donde su papá iba a coger leña A alimentarse Y una mañana El niño le dijo a la hermana Esta mañana he oído a nuestros padres que hablaban en el jardín Dijo Hansel a su hermana Gretel una noche Son tan pobres que no tienen comida para darnos Y pensamos llevarnos al bosque y dejarnos allí Pero no te preocupes, tengo una idea A la mañana siguiente, mientras seguían a su padre por el bosque Hansel iba dejando caer unos trocitos de pan Nos servirán para encontrar el camino de vuelta Le susurró Gretel ¿Veis? Para los niños Al bosque con su papá Iban dejando miguitas de pan Para después encontrar el camino para casa Cuando llegaron a lo más profundo del bosque El papá encendió el suelo Y les dijo Voy a cortar madera Podéis dormir aquí hasta que vuelvan ¿Veis? Se dio la cartelita Porque hacía mucho frío Y los niños se quedaron dormidos Mientras que el padre iba a coger leña Hansel y Gretel Obedecieron Aunque sabían que no decía la verdad Al poco rato Se levantaron y buscaron el rastro de pan Pero no encontraron ningún trocito Los pájaros se habían comido todas las miguitas de pan ¿Cómo iban a salir del bosque? Se morirían de hambre Mira los pajaritos Habían comido todo el pavo Habían dejado los niños Y ahora no encontraban el camino para casa No A ver que yo no lo veo Mira Los pajaritos se habían comido todas las miguitas De pronto vieron un pavo real blanco Que les condujo hasta una extraña casa A ver No sé quién vive aquí Dijo Pero está hecha de azúcar y de chocolate Tiene una cajita de chocolate, de galletas De dulce Mira Es rico Es rico Es rico Los niños nunca habían probado Nada tan delicioso Y no pudieron resistir la tentación Pero en el momento en que Hansel tocó un trocito Apareció una terrible anciana Y dijo con una voz suave No tenéis niños No temáis niños ¿Por qué no entráis en casa en lugar de modisquear la pared? Dentro tengo más dulce Mira, este daño La ancianita Mira La ancianita La ancianita A mí no me parece Con colores en el pelo Con colores en el pelo Mira, había pasteles de crema De chocolate Viruleta Caramelos Refrescos Y montones de bombones Nunca habían comido tanto Mira qué montón de chuches Tenía Es rico Mira qué rico Pero la casita de chocolate Solo era una trampa para cazar niños Y la anciana en realidad Era una terrible bruja Una bruja Cuando Hansen terminó de comer Lo encerró Tras unos barrotes De un oscuro calabozo Mira, lo enseñó Lo encerró en una cárcel Mira Para que no saliera Yo ya lo veo Mira Claro El calabozo estaba dentro de la cajita de chocolate Y en cuanto a ti preciosa Dijo a Gretel riéndose Vas a hacer mi cena de esta noche Pero no te preocupes Primero cocinaré bien Quédate ahí quieta Mientras preparo el fuego del horno Mira Mira la bruja La bruja abrió la puerta del horno Y se inclinó para meter una astilla Entonces Gretel Que estaba detrás Aprovechó Y la empujó Y la empujó dentro del horno Mira Se iba a quemar el pelo Se iba a quemar el pelo Coloreo Adiós Corrió a sacar a su hermano del calabozo Y se abrazaron muy contentos Corrió a sacar a su hermano del calabozo Y se abrazaron muy contentos Y se abrazaron muy contentos De pronto Hansel dijo Mira eso Detrás de las paredes de chocolate La bruja había escondido su tesoro Joyas, diamantes, monedas de oro Y ahora todo esto será nuestro Mira el montón de joyas Y de tesoro Mira el tesoro Mira el tesoro Mira en la casa de la bruja Mira Ya podemos volver a casa con nuestros padres Dijo el niño Con todo esto podremos comprar comida para toda la vida Sus padres se pusieron locos de contentos Cuando vieron aparecer a los niños Y entonces vivieron felices para siempre A ver ¡Ah, eso! ¿Qué dice el balón? ¡Sí! ¿Estaba disfrazada? ¡Claro! ¿Y ahora queréis un regalito? ¡Sí! ¿Por lo bien que se habéis portado? ¡Sí! ¡Pues yo no! ¿Y dos? ¡Sí! ¡Lo traigo aquí! ¿La cosita? ¡Au! ¿Por lo bien que se habéis portado? ¡Uno! ¿Y los animalitos que hay en el bosque? ¡Animalitos! ¡Gracias! ¡Gracias!